La Organización Mundial del Turismo y el Foro Internacional de Transporte presentaron este miércoles un reporte sobre las emisiones de CO2 relacionadas con el transporte del sector turístico en un evento del Programa de Turismo Sostenible, One Planet, paralelo a la Cumbre Climática COP25 en Madrid. El informe destaca que las emisiones del turismo representarían el 5.3% del total del dióxido de carbono producido por el hombre para el año 2030, pero se espera que disminuyan a medida de que el sector logre ofrecer viajes con bajas emisiones. Ambos organismos revelan el impacto ambiental de los diferentes modos de transporte de pasajeros dentro del sector turístico y pronostican que sus emisiones por kilómetro disminuyan en la próxima década. Según los datos publicados, las emisiones de CO2 relacionadas con el transporte turístico aumentarán de 1.597 millones de toneladas a 1.998 millones de toneladas entre 2016 y 2030, lo que representa un aumento del 25%. Además, las emisiones del turismo representaron el 5% de todas las emisiones provocadas por el hombre en 2016 y se pronostica que aumentarán al 5.3% en la próxima década. A medida que el número de turistas internacionales y nacionales continúa en aumento, los datos se presentan junto con el crecimiento previsto de emisiones para 2030 y se comparan con la llamada ambición actual para la descarbonización del transporte.